Queridos hermanos y hermanas, buenas noches, paz y bien. Bienvenidos a este momento de oración, momento fraterno en el que vamos a dar gracias al Señor por un día más de vida y por todas las misericordias y bondades que nos va brindando en ella. Iniciamos nuestro momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por todas las cosas que nos has brindado, por el amor de nuestra familia, por el amor de nuestros demás parientes, conocidos, amigos, por la salud de los mismos, por el amor que tenemos hacia ti y que tú nos tienes a nosotros, que es un amor incondicional. Decimos juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, que tengan una buena noche, un buen descanso y nos despedimos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén.